El tema de hoy es el sentido de su plan, pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor. Salmos capítulo 27 versículo 13. ¿Hay algo en su vida que simplemente no tiene sentido? Usted ha tratado de imaginarse las cosas, pero las preguntas persisten. ¿Por qué permite Dios que tales dificultades lo acosen? Usted no está solo. El más grande gobernante terrenal de Israel, David, probablemente se sintió de esa misma manera varias veces. Después de que Dios lo llamó para que fuera rey, David pasó años huyendo del rey Saúl, que activamente trataba de matarlo. Él deba haberse preguntado por qué Dios tardaba tanto tiempo para ponerlo en el trono. Esto puede haber sido confuso y desalentador para David, pero Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo. Durante ese tiempo preparaba con todo cuidado a David para que le honrara en todo y fortalecía su fe para las batallas que enfrentaría como rey. De la misma manera, el padre puede estar usando la adversidad para prepararle para una asignación importante. Así que no desespere, no tema ni se apoye en su propio entendimiento de su situación. A la larga todo tendrá sentido. Como lo expresa Romanos 8, versículo 28. Confía en Dios independientemente de cómo se vean sus circunstancias y él lo guiará a la perfección. Como lo dice Proverbios 3, versículo 5 al 6. Oremos. Señor, gracias por entrenarme a fin de tener una experiencia de tus maravillosos planes para mi vida. Confío en ti. Amén.